Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir de la moda recovery en Huawei MatePad 11. Como ves ya estamos en la moda recovery y para salir de aquí hay que simplemente elegir la primera opción de aquí que es restart para reiniciar el dispositivo, entonces pulsamos aquí y esperamos. Y ya está con ves, así acabamos de salir del moda recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar abajo y suscribirte al canal. Hasta luego.